Esta dramática escena de una madre tratando de evitar que un agente migratorio de México se lleve detenido a su pequeño hijo, es parte de un operativo para impedir que miles de centroamericanos lleguen a los Estados Unidos. Me golpearon mi hijo. ¿Qué le hicieron? Dos perros me golpearon mi hijo. Ayúdenos, no podemos regresar a nuestro país. Me van a matar a mi hijo y yo regreso. Las escenas de mujeres llorando para que no las detuvieran eran recurrentes. Niños corrían junto a sus padres por veredas y montañas para esquivar a policías y agentes migratorios. Este operativo se realizó cuando los migrantes caminaban en caravana a la localidad de Pijijiapan en el estado sureño de Chiapas. Los agentes los tomaron por sorpresa. Queremos paz, queremos luchar, por eso venimos para acá de Honduras, porque en Honduras no hay nada. Hace unos días el presidente Donald Trump escribió en Twitter que México no estaba haciendo nada para detener el flujo de indocumentados. Dijo que solo hablan y no toman medidas. Activistas criticaron este operativo diciendo que es para complacer al gobernante vecino. La política migratoria de México se está volviendo como la mano que da el golpe en vez de que Donald Trump lo haga. En un informe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que en esta caravana van 1.676 menores, tres de ellos no acompañados y 87 mujeres embarazadas. Pero sí estamos documentando que esa función que tiene que hacer la autoridad la haga dentro del respeto a los derechos humanos. El Instituto Nacional de Migración informó que fueron 900 los migrantes detenidos entre centroamericanos y cubanos por agentes de migración y policía federal, a pesar de que un grupo de ellos evitó ser detenido por la autoridad con piedras y palos. En Ciudad de México, Alejandro Rolten, Univisión.